Pues muy buen día, muchas gracias por la entrevista. La carrera Abuelo del Águila es su segunda edición y consta de cinco kilómetros para adultos, obviamente, y tenemos una nueva modalidad de 2.5 kilómetros para niños. Como cae el domingo 21, Día del Padre, entonces queremos hacer algo diferente para que los niños festejen a sus papás de una manera sana, en convivencia y sobre todo familiar. El costo de recuperación es de 150 pesos, incluye la playera Dry Fit, obviamente, la hidratación durante la carrera y al final, pues su medalla conforme vayan llegando. Como es de convivencia, no es por tiempos ni nadie va a estar ahí cronometrando y vamos a esperar a todo mundo, es decir, si va una madre de familia y lleva su carriola con un bebé, igual la vamos a esperar hasta el final para ponerles también su medalla, no hay ningún problema. La cuestión está en que la Universidad de España y el Colegio de España, en esta ocasión también, lo que quiere es una convivencia familiar plenamente. Si alguien quiere llevar a la mascota, como el año pasado nos sucedió, iban muchachos ahí corriendo con su mascota, también lo pueden hacer, obviamente, debidamente bien agarradita su mascota para que no vaya a haber algún problema y se puede hacer. Va a ser este domingo entonces, 21 de junio, en el puente El Valuartito, a las 8 de la mañana en punto, arrancamos. Si alguien quiere ir desde antes, a las 7 y media, lo puede hacer, porque va a haber todo el calentamiento con unas personas que nos van a ayudar ahí de Zumba. Así que, pues sería muy interesante que vayan desde temprano y obviamente ahí los esperamos a todos. ¡Gracias!